Después de más de 18 meses de suspensión y aún con la medida activa, una comisión especial de la FIFA llegó a Guatemala a intervenir la Federación de Fútbol de ese país. La misión de reorganización está conformada por representantes de la CONCACAF y dos autoridades de la FIFA, quienes pidieron calma a los guatemaltecos mientras se analiza a fondo la situación interna de la FEDEFUD. Se verifica el cumplimiento de los nuevos estatutos, se llega a definir el proceso de elección de las nuevas autoridades de la Federación y además aseguran que la intención del organismo internacional es sacar al fútbol guatemalteco adelante. Recientemente la Asamblea de Fútbol de Guatemala aprobó la renuncia de todo el comité ejecutivo, que no es reconocido por la FIFA, acción que le abre paso entonces a la reorganización integral de la Federación de Fútbol guatemalteca y abre también la posibilidad de retomar el reconocimiento mundial, con lo cual se levantaría la ascensión y la selección profesional de fútbol podría volver a representar a Guatemala en competencias internacionales. Fútbol guatemalteco.com